Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Paso ahí Todo joda Con sueño El otro fin estábamos re cagados fríos Con tu jefa Está bien, la pasé re mal Estaba en Bermejo y yo El fin de semana Estábamos viajando ¿Qué estás llevando ahí? ¿Qué estás llevando ahí? ¿Qué es feo? 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 ¡Dale! ¡Dale, ruso! ¡Dale, ruso! ¡Muy buena, Santi! ¡Muy buena! ¿Bien, bien, bien! ¿Bien, Santiago? Bien puesto ¿Cuál? ¿El de banco? Eh... No, creo que no Estoy re... ¡Esp Wesley! ¡Esp Wesley! ¡Dale, dale! Listo! ¡Adiós! ¡Dale, dale, dale! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 A las 5, Nacho. ¡A las 5, Nacho! ¡A las 5, Nacho! ¡Mírate ahí! ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!